... Ahora si cumplido el minuto de silencio Se nos viene el básquetbol, se nos viene por la fecha 8 del metro en producción Tenfield Junta a Horacio, perdón, Malema, Nebúr y Matías Gómez en estadísticas Tachavec y Anguas, con el salto inicial, partido en marcha en Larre Borges Olivo el Mundial, frente al club Atlético Atenas Joaquín en la primera, va de 3, va de 3, va de 3, la recogía afuera, Leandro Eiza Roald, perdón, Facundo jugando por derecha para Tomás Ahora Ujo devuelve para un hombre que conoce muy bien esta cancha Araujo, Isa Roaldi, Araujo, pa, 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 el primero del partido para Olivo el Mundial Que se pone 3 a 0 Tachavec, posteado ante Yanguas Y se le termina yendo al argentino, manoteó bien el brasileño Palón para el conjunto de Olivo el Mundial Y por lo visto, Olivo el Mundial el nombre del hombre Atenas Praticó un cuadrado sobre Leandro Trabada, ahí está la marca Sobre Leandro el hombre, los otros 4 se meten adentro del área En un rombo y en un cuadrado como están plantados ahora Araujo Isa Roaldi, Leandro Maniobra el zurdo Tahuada para Isa Roaldi, Facundo rompe y va, y va, y va, y va Termina rando, Yanguas Le dio el igualcito a 0 Gatnich en el traslado, jugando para Tachavec Y otra vez Gatnich Galaxy Zubic Ante Lucas Silva Serán compañeros en Aguada, la próxima Liga Uruguaya Como lo fueron en el año Gatnich Gatnich de 3, Gatnich de 3, Gatnich que no Y baja la bola, afuera Le cuesta embocar la Atenas en el arranque Y sale Olivo el Mundial Facundo Isa Roaldi Araujo Isa Roaldi Lucas Silva Adentro Pedrinho Pedrinho, Pedrinho, Pedrinho Que bien la movió Olivo Que arranca ganando 7 a 0 Gato Y está leyendo bien la defensa Del rombo 1 Que le hacen aleando Tahuada Ahí pone la bola donde hay que ponerla Primero con un gol de defensivo Ahora un pase al lado de Lalo De Tachavec para Joaquín Rodríguez para Galici Otra vez el argentino Descarga para el Nacho Gatnich, 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 Gatnich Destorcido Tachavec 14 frescos para Atenas Galici abajo Zubich está Zubich amada Zubich busca descarga Tachavec abrió Lewis Nicolás contra el mundo Tiró y erró Zubich tampoco Galici sí Doble de Atenas Para ponerse 5 Galici que por estas horas Define su futuro Para la próxima Liga Nacional En Argentina La continuidad del Instituto de Córdoba No está firme Ni mucho menos Boca Juniors Ciudad Olímpico de la Banda En ese orden Los candidatos a llevarse al pivot Isa Rualde Araujo Araujo Pa, pa, pa De Loli Cabre 8 Buen arranque del número 6 En el gol exterior 6 puntos para él 2 de 2 en triples Gatnich Galici Lewistubich Se mueve Joaquín Recibe Rodríguez Lo espera Araujo 8 para el tiro Gatnich 6 para tirar Zubich ahora Contra Silva 3 para el tiro Maniobra Agustín Giro hacia afuera Faltigol Mira que bien la Gilson Doble y falta Para Atenas Ahí que pueden ser 5 De Luka Silva La falta La primera personal Primera en el partido Y cuando la bola pasa Por lo que tiene que tirar Pasan estas cosas Falsor Conner Al poste corto Ahí Uno contra uno Amagó Ir hacia adentro El giro hacia afuera El doble Y la falta Tiene premio Agustín Tiene premio Zubich Afuera sin embargo Pero el rebote Es de Lewy Mira vos 14 frescos Para las alas negras A Agustín Ante Silva Rompe Y se pone de espaldas Y a quien se le va Ahí Sarrualde Dicen los árbitros Sacará Atenas Con 7 En el reloj de tiro Galici 16 Le voy a buscar Nicolás Amaga Ante Leandro Freno y descarga Manotea 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 Pedrinho Apenas un segundo Para el tiro Le va a quedar Atenas Por eso la orden de Mannen Es de cambiar En la defensa Dutra Algún tema con el bombo Algún tema con el bombo Y la parcialidad de Atenas Por eso Dutra conversa Con el inspector De las alas negras 6 arriba Olivo La pelota es para Atenas Pero solo con un segundo Para tirar Podrá descontar El ateniense A ver, a ver Galici Media vuelta Y para dos ¿Vale? No, no vale Fuera de tiempo Lanzamiento del argentino Saca Olivo El mundial Que arrancó mejor Este es el cuarto Cierre de cancha Que está pagando El conjunto mundialista Tenía siete El pase no es bueno El pase no es bueno De Leandro Robó Zubic Y ahora Garnic Garnic hasta abajo Mira que bien Lo tapa Silva Sin embargo Zubic insiste Zubic Y dos cosas mejoraron en Atenas Primero la defensa Decididamente Falombre Atrapó En la cortina directa Y luego no recupera La correa Garnic Que se apura Que lanza mal Pero venía Zubic Para arreglar todo De Araujo Fue la falta La primera personal En la segunda Colectiva en Atenas Agustín A cuatro Se pone Atenas Sale Olivo El mundial Isarroalde Que casi la pierde Isarroalde Que recupera Y Pedrinho Ay, ay, ay No pisaba Campo propio Cuando recibió Un ataque Leandro Llanguas Descarga por aquí Para Isarroalde Y ahora Lucas Silva Entrói Salió Rebote de Garnic Atenas Con la bola Perdón por cuatro Garnic Galici ahora Se hay para tirar Lo marcan entre dos A ver que hace Tallavec Descargó para Joaquín Dos para tirar Joaquín se abre Y se levanta Incómodo Mucho vuelo La bola cae afuera Pero Zubic busca y gana Lo doblan a Agustín Y es víctima de Jalic Del número uno De Facundo Isarroalde La falta personal Atenas ya tiene Seis rebotes En ofensiva ¿Cuántos defensivos De Olivol? Discúlpeme Defensivos de Olivol Dos O sea Se llevaron Ocho rebotes Del tablero de Olivol Seis fueron de Atenas Y ese hombre Que está en pantalla Es el responsable El 21 Zubic Peleando el rebote Calando en la tabla Joaquín de tres Joaquín de tres Joaquín Joaquín Tomá, Tomá, Tomá Siete a cero de Atenas Para ponerse solamente a uno Leandro Tabuada Lucas Silva Araujo la pierde Y puede pasar Atenas A correr ahora Levis Levis Gatnich Levis Zubic solo Zubic solo Zubic solo Doble de Atenas Que perdía 10 a 2 Y pasa a ganar 11 a 10 Y ese es el hombre Y ese es el hombre Lo esperaron que llegara Como tiene que ser Falco este bajo La recepción El giro y el doble Para que pase Atenas Leandro Tabuada Lucas Silva Eh, perdón Tomás Araujo Se mandó de mano izquierda Tomás tiró de robo Y ahora no la mete Olivol Por eso Atenas Tiene la chance De aumentar Levis Zubic Galizzi Galizzi Otra vez Agustín En la pintura Para un lado Para el otro Se levantó Tiro y arroz Buscaba Galizzi Y en el rebote Se lo queda finalmente Leandro Tabuada Se van a venir Dos cambios En Olivol Van a ingresar Emilio Tabuada Y Cajeli Lucas Silva En la pintura No pudo El rebote largo Lo consigue Leandro Tabuada se manda Y con la voladora Es víctima de falta Y libre para él Del número 83 La falta de Galizzi La primera personal La primera colectiva En Atenas Y de un recupero Sale la penetración De Leandro Tabuada Con el impulso Que va Tiene la voladita Por arriba De la defensa Lo choca Bien cobrada la falta Emilio Tabuada Ingresó por Isa Ralde El jugador Cajeli Lo hizo por Lucas Silva Empata el partido El zurdo en la línea Esta noche Hay debut En el zoológico Por primera vez Jugará en este metro Tirrell Brown Que ya estuvo Defendiendo los colores De Colón Años atrás Y vuelve a nuestro Basketball En este caso Para reemplazar A Jonathan Sacco Como ficha Inominada Del león De Villa Dolores Zubich recibe Se manda Ataca Tirayerra Pide falta Que no le dan Rebote de Cajeli Y ahora Emilio Pedriño no pudo recibir Manoteo Rodríguez Insiste Yanguas Reversión Para Tomás Araujo Con Cajeli Juan Martín Jugando para Leandro Tabuada Descargó para Juan Martín Que bien la hicieron La falta de Olivo Tres que pueden ser Cuatro De Gagnich La falta La primera personal Segunda colectiva En las salas negras Y ahí lo quebró La Gagnich En la descarga Llega tarde Tomal Lo quebró Ayudó tarde Y terminó Una falta Que era la chance De tres puntos Partido absolutamente De rachas Había arrancado 10 a 2 Olivo el mundial Atenas había puesto Al frente Y claro Cajeli erró La adicional Y el rebote Para Araujo Se disculpa Zubich Que se distrajo Emilio Se ríen Entre Cajeli Zubich Dazelales Le dijo Zubich A Araujo Emilio La primera que no Galizzi Y ahí falta En la salida De Cajeli Es ahora la falta La primera personal La cuarta Colectiva En Olivo el mundial Que queda en penalización ¿Y para qué Esa falta? No concluye nada Solo Colaborar con una falta más Para ponerse en penalización O sea La tenía Araujo Zubich Marcaba a Cajeli Y Zubich Pero en buen tono Se ve que hay amistad O algo Se conocen O se tenía fe Para robarla También Creo que pasa más Por eso Galizzi Lewis Nicolás Joaquín Zubich Ante Cajeli Cuatro para el tiro Agustín para Lewis Para empatar Para empatar Para empatar La rueda afuera Rebote de Cajeli Dos y medio Se va el primero Por tres Está ganando Olivo el mundial Leandro Araujo Tomás contra el mundo Roba Lewis Y a correr Roba Lewis Y a correr Roba Lewis Y a correr Descarga para Nacho Gadnich Amaga Se acomoda Y va De tres Gadnich Pa, pa, pa Y se empató Y lo grita Y ahora sí Lo grita Por todo lo que le había pasado Pero ahora Gadnich Esperó Esperó que llegaran los compañeros Para premiar el rebote Le tomó el peso A la bola y convirtió Primer triple En tres intentos Para Gadnich Dos de seis Lleva a Telas Emilio Emilio Que no Yanguas Tampoco Y tampoco Cajeli Sin embargo Pedrini Y una vez más insiste La falta de quien es De Joaquín De Joaquín Rodríguez La falta La primera Personal La tercera Colectiva En Atenas Y otro rebote Más ofensivo Y ahí le costó Se salvó El argentino Porque fue con todo Con el brazo extendido Si bien Pero Primero fue ese hombre Joaquín Rodríguez Que convirtió en la falta Pedrini Pedrini Tiene dos El primero ya está dentro Llango Yanguas y el segundo afuera En el rebote En el rebote Cajeli Catorce frescos Para el Ibel Mundial Emilio Para Yanguas Maniobra ante Galiczi Descarga para Tomás Araujo Leandro Pa, 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 de Tahuada más 4, Olivo del Mundial. Y qué caro le salió libre, otra vez distracción. Le tomaron el rebote, le sacaron de afuera y apareció Tahuada en la carrera. Está muy bien en triples, Olivo del Mundial. 3 de 4, 75% para el equipo de la Avenida Millán. En el rebote la pelean todos. Y la trae finalmente Cajeni, se la quedó. Leandro Tahuada, ahí entraremos a jugar el último minuto de este primer cuarto. Leandro. Emilio recibe. 8 para el tiro. Maniobra Tahuada, jugó para Ianguas. Y otra vez Tahuada, 3. Tahuada, Pedrinho, pegan el pie, pegan el pie, pegan el pie. Pegan el pie de Galizzi, por eso tendrá 14 frescos, Olivo y para ofender. Se va a venir la primera variante. En Atenas ingresa Nahuel Santos, se retira Joaquín Rodríguez. Y fue salvador el pie porque le quedan 4 segundos de posesión. Iba el pase de pique pero interceptó con el pie. Emilio Leandro. Falta. De Lewis, la falta a la primera personal del Saltenio. Ahora Atenas también quedan colectivas. Y qué falta con la posesión de 2 segundos cuando intenta ir al Aro. Entiende el juez que lo tocó. Newell no está de acuerdo. Emilio repone y ahora sí los dos en colectivas para el tramo final de este primer cuarto. Olivo gana por 4 y va a Leandro. Cortina de Ianguas. Cambio de hombro. Ahora intentan atraparlo a Leandro. Que la pierde, que la pierde, que la pierde. Y esto es falta común. De Leandro Tahuada, la primera personal. Común, pero le da 2 libres con nada de posesión. Porque estuvo bueno el trap, lo decía el área. Y fueron los dos. Brazos altos del argentino. Interceptó la bola cuando la tomó Lewis. Clara la falta de Leandro. Atenas puede ponerse un doble con libres para el salteño. Arrancó el básquet, dole milla a Dolores. Alemanebur. Dos minutos de juego, gana Olimpia. Seis para los de Colón, dos para 25 de agosto. Lewis que sigue Atenas a un triple. Afuera el segundo de Nicolás. Araúz con el rebote defensivo y ahora Leandro. Ante Lewis, si hay faltas de tiros. Siempre Tahuada con la pelota. Se mueve Emilio, recibe Emilio ante Gatnich. Maniobra al once. Gira hacia afuera y se levanta. Para, dos Emilio que no. Buscaba Yanguas, quien manotea. Galizzi. Dos segundos con siete. La diferencia entre los relojes. Llegó a diez rebotes ofensivos. Olimpia el Mundial. Tan solo tres defensivos tiene Atenas. Qué locura. Emilio para Leandro. Tahuada con Tahuada. Araujo. Araujo afuera. Pedrinho. Otro rebote más que en el seis. Yanguas. Descargó para Emilio. Papá, papá. Emilio, papá, papá. Emilio Munal. En el rebote el Eguis. Cancha, cancha. Vale, 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 vale. Y final. Final del primer cuarto. Gana Olivo el Mundial por un triple. Dieciocho para el Mundialista. Quince para Atenas. Ya volvemos. Mejor el equipo de Massner. Y había pasado once a diez. Arrancó bien Olivo el comercial. Lali. Había sacado ventaja de ocho. La máxima. En este primer cuarto. Pero. Ahí vino la reacción de Atenas. Empezó a cambiar la defensa. No dio el resultado. Ese cuadrado uno. Pasó al hombre. Empezó a correr la cancha. Apareció. Entonces. Félix. Zubic. Ganando rebotes ofensivos. Haciéndose fuerte en la tabla. Ahí empaleja el juego. Pasa por primera vez once a diez. Pero luego. Recior a Lali. Apareció Taboada con un triple. Entró Milio. Que había llegado tarde. Para terminar este primer cuarto. Dieciocho a quince. Con ventaja de tres. A favor del Mundial. Goleo repartido. En Olivo el Mundial. Seis puntos de Araujo. Cinco para Leandro Taboada. Y cinco para Yanguas. Que además tiene cuatro rebotes. Todos ofensivos. Por el lado de Atenas. La mejor figura. Zubic con seis puntos. Es que se reía. Vanewur cuéntenos. Que se llevaron el famoso bombo. De la barra de aliento de Atenas. No era un bombo. Un bidón era. Era un bidón. Transformado en bombo. Porque la hinchada decía que en el tiempo podían tocar el bombo. Querían tocar el bidón. Querían tocar el bidón en el tiempo. Dutta dijo que no. Planel fue. Le sacó el bombo. Y bueno. Ahora va a estar más tranquila la cosa. El bidón bo era. El bidón bo, sí. Ahora qué difícil se le hace al argentino y al brasilero jugar. Porque se postean. No le ha dado una bola a ninguno de los dos equipos para que juegue ahí adentro. 2-0-7, 2-0-5. Jugador de la Atenas Argentina. Campeón paramericano. Campeón de esto. Pero hizo un gol solo. Un día de un rebote que tomó el vacío. Todos los goles que hizo el segundo tiro tomando el rebote. Son dos peones de lujo que tenemos en el metro. Sigue el básquetbol en Villa Dolores. Cuatro minutos para el final del primer cuarto. Trece para Olimpia. Siete para 25 de agosto. Aquí el básquetbol se reanuda con olivo el mundial saliendo a la ofensiva. Leandro Tawada. Tomás Araujo. Emilio Tawada. Cajeli. Yanguas. Los cinco de Manner que ofenden. Emilio otra vez ante Gandic. Tawada. Tawada. Descarga para Araujo que la trae. Cinco para tirar. Pero hay doble dribbling en el traslado. Por eso la pelota es para Atenas. Y ahí Olimpia tiene una ventaja de Emilio Tawada. En el poste bajo que ahora queda sentido. Ahí está con un golpe en la cara. Y ahí le juega el Gandic. Uno contra uno en el poste bajo. La descarga fue mala. Interceptó. Recupero de Atenas. Fue la quinta pérdida de olivo el mundial. La tercera de Araujo. Dos balones perdidos tiene Atenas. Zubic. Zubic tres veces. Y con el aro y terminó saliendo. Leandro. Yanguas. Araujo. Emilio. Siempre contra Gandic. Maniobra Tawada. Se va a ir para el tiro. Tawada. Yanguas ahora. Dos. Leandro lo sabe. Hay que tirar, hay que tirar, hay que tirar. Pero Roy. Yanguas. No pudo. Y de falta que no le dan pelota para Atenas. Y otra vez a pelear. El rebote, Yanguas. Saca la bola. Fue la jugada pica en gol. No se la dan. Galizzi. Santos. Lewis. Zubic. Cinco. Zubic. Tres. Lewis lo sabe. Amagui se levanta. Lewis. Tiro y erró. Le dio falta a Nicolás que no le dieron. No se mueve el score en el arranque de este segundo cuarto. Se resbaló Lewis. Lo aprovecha Leandro. Prefiere frenar y abrirse. Ofensiva larga. Propone en este caso a Olígol Mundial. Leandro. Maniobra y juega para Cajeli. Gira. Y roba al Santos. Y a correr. Roba Santos. Y a correr. Roba Santos. Y a correr. Falta ahí a la línea. De Emilio Tawada. La falta a la primera personal. La primera colectiva en Olígol Mundial se va a venir. Modernel en Atenas. Y ahí está. De un recupero defensivo. Santos que se lleva a la ayuda. Bien. Le cae la pelota en los brazos. Ahí el recupero. Arrancan dos contra uno. Lewis solo del lado izquierdo. Pero Santos decide definir. Saca la falta y va a la línea. Modernel por Zubic. El cambio en Atenas. y Zarralde por Leandro Tawada en Olígol Mundial. Adentro el primero. Para que Atenas se coloque a un doble. Vio que se cambiaron los números de camiseta. Santos con Gadenich, ¿no? Había comenzado el campeonato con el 8 Santos. Y ahora volvió al 6 que es su número original. Es cierto. A uno se puso Atenas. Le quedan 8 a este segundo cuarto, Emilio. Ante Galici. Jugando para Araujo. Y otra vez Emilio. Pedrinho en la cortina. Emilio para Yanguas. Y esto. Pelota fuera y para Atenas. Trabó Modernel. Reclama falta el brasileño que no le dan. Y Modernel que reclama favor de ataque. Porque ahí está. Cuando intentó penetrarse. Le fue con todo hacia adelante. Modernel. Reclama el brasileño y reclama bien. Santos. Modernel Lewis. Atenas tiene la chance de pasar a ganar. Nicolás. Lewis contra Emilio. Frena y descarga. Modernel de 3. Pa, pa, pa. Y pasó Atenas. Y qué importante ingresor de Cristián. Genero recuperó. Y ahora apareció con un triple. Emilio. Ante Lewis. Se abre y se levanta. Emilio, Emilio, Emilio. Largo. Buscaba Emilio. Pero ganó Lewis. Y si hay gol de a mi tiempo. Dice Mahner. Galizzi. Modernel. Santos. Galizzi. Gadnich. 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 Pa, pa, pa. Y Atenas se va sin corrida. Bomba del Nacho. Que así lo grita. Minuto. De Javier Mahner. Porque Atenas se encuentra un 8 a 0. En el arranque del segundo cuarto. Y ahí está. Aparece con esa cortina del argentino. Gadnich. Para tirar el lanzamiento. De tres. Acá ventaja máxima. Para el equipo de Atenas 5. Yo había pedido el tiempo. Ahora lo afirmo más. Porque. Se le va Atenas. Pedro. Facu. Pone este Tommy. Lucas. Lucas. Sacá a Tommy. Tommy queda con bola. ¿Está? Facu. Te metés a la esquina. Lucas. Vas a quedar esquina corta. Pedro. Una buena cortina a Emilio para que salga. ¿Está? ¿Está? ¿Claro? ¿Está? 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 Tomi la pelota al que vas a la esquina. Y Pedro le pone super a Emilio. ¿Está? Si no tiene nada. Enseguida a Emilio. Poner el picanrol y cae. ¿Está claro? Emilio. Está sin usted. Así que tiene que tratar. Pasar la bola aquí. Rápido. Para cuando. Cuando Pedro cae. Así. Pasa ahí. ¿Está? Dale. Vamos. Tomi. Y parcial de 8 a 0 en el arranque de este juego para Atenas. Todavía no anotó el equipo de Olíbol Mundial. Ahí está un día que decía en el primer cuarto del argentino. 8 a 0. En este arranque en 18 se plantó Olíbol. Cuando terminó el primer cuarto y de ahí lo anotó. 23 a 18. Ventaja de 5. Ha mejorado en los triples. Atenas está tirando para un 40%. 4 de 10 para las alas negras. 3 de 8. 38% para el equipo de Olíbol Mundial. Pero fíjate lo que el sacrificio que hacen los dirigentes. Que no toquen el bombo. Dutra ya dijo. Está denunciada para ser de Atenas. Y la pierde Olíbol. Bueno. Con fortuna la recupera Pedrinho. Y Sarualde. Volvió Lucas Silva en Olíbol. Salió Cajeño. Aquí Emilio. Jugando para ahí Anguas. Descarga a la izquierda. Y Sarualde. Pa, pa, pa. De Olíbol Mundial. Para ponerse un doble. Primeros puntos para él. Y qué mejor salió del tiempo. Y convertir en un triple. El hombre de la casa. Como dice la ley. Responde sin embargo Atenas. Con doble de Gatnich. Bandeja pasada para recuperar. Cuatro de ventaja. Pasa a ser el máximo notador del partido. El número ocho. Justamente con ocho puntos. Y Sarualde. Araujo. Yanguas. Emilio. Lucas. Y le falta el tiro que no le dan. Rebote largo en las manos de Emilio. Está abogada. Y ahora Isarualde. Corto y afuera. Busca y gana. Galiczi. Sale picando al propio Tashavec. Modernel. A la carrera y descarga. Gatnich. Galiczi. Afuera para Cristian. Qué buen pase extra para Gatnich. 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 Pa, pa, pa. Y apuro bombazo. Atenas abre su máxima de siete. Y qué buena fue la triangulación. El cachetazo. Y pase al triple. Para que en Boqui saque máxima de siete. Clarito Dutra, ¿no? Ya está denunciada la parcialidad de Atenas. A la próxima se va y suspende el partido. Y no aguanta más, dijo. Se va a venir Felipe Silveira en el equipo ateniense. Va a salir Lewis. Y Sarrobalde. Emilio. Otra vez Planels conversando. Con los muchachos de Atenas para calmarlos un poquito. Cuando Silva maniobra por derecha. Se abre y se levanta Lucas. Para dos afuera. Santos. Gatnich. Santos. Atenas gana por su máxima de siete y quiere aumentar. Galizzi. Gatnich. Modernel otra vez. Modernel otra vez. Pa, pa, pa. Y Atenas. Se va a diez arriba. El parcial es de dieciséis. A tres. En cinco minutos veinte de este cuarto. Y qué bien salió de la cortina indireta. Cómo se perfiló. Para embocarla. Cristian Modernel también de la casa. Y recupera a Cristian y a correr Atenas. Nahuel. Gatnich. 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 ¡Infierno! Pa, pa, pa. Del Nacho. A pura bomba. Atenas abre máxima de trece minutos de Mahner para frenar este arsenal de triples ateniense. Y había gastado un tiempo. Y metieron un tripea con todo. Pero después apareció con todo Atenas. Se le agrandó el halo. Deporte de racha. Lo aprovechó. Saca ventaja de tres enseguida. Consume el segundo tiempo. De diecinueve a trece es el parcial a favor de Atenas en este cuarto. Cinco de seis en triples para el elenco ateniense. Dijimos que ya a pie firme la pone. Vamos a jugar más limpio. ¿Está claro? Vamos de tres. ¿Ah? La otra. Lleva la voz. Paco. Emi. Lucas. Pedro. Para el lado de Lucas. Pedro. Cortinano. Nos trata el segundo a él. ¿Ah? Sale Lucas con la bola. Que juegue bola al mano con Emi. Y Pedro le pone el picanrol al niño y cae. Cuando cae Pedro es importante que vos subas. Para que Emi tengas espacio para que estés. ¿Está claro? ¿Ah? Seguimos el uno. ¿Ah? Los goles son en transición. ¿Vale? Y es claro que quiere que caiga Pedro. Pedro quiere ser brasileño. Da mucha vuelta a un lado y el otro. También una cortina directa a 45 para que Pedro caiga. Y que a ver si se la dan ahora. En el otro partido donde hay básquetbol en la noche de hoy sigue siendo visitante la victoria. Al cabo del primer cuarto. 19 para Olimpia. 17 para 25 de agosto. Atenas abrió 13. Y sale Olivo al Mundial. Tautano Pérez en el traslado. A la derecha juega para Emilio. Emilio con Pedrinho. Y Anguasante Modernel. Descarga para Lucas. Silva rompe y va. Y va. Y va. Silva ro. Pedrinho corrige. Doble. De Olivo al Mundial que lo precisaba. Y otra vez otro rebote ofensivo que termina en gol para Olimpia. Garnic. Modernel. Santos. Santos. No pudo convertir. Tampoco Felipe en el rebote. La pelota será para el conjunto de Olimpia. El Mundial. Traslada con alguna dificultad. Pero ya se planta en el ataque Facundo. Isa Rualde encontró el espacio. Atacó contra el mundo. Tapa Galiczi. Y a correr Silveira. Felipe. 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 Felipe que frena. Modernel. Inspirado. Revierte bien. Nahuel. Amagó. Se acomodó y descargó. Garnic. Otro de muñeca caliente. En este caso no se animó a subir. Santos. 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 Papá de Nahuel. Y tiene premio. Infernalo de Atenas con el gol exterior. Y qué bueno. Porque no se apularon porque contuvieron la bola. Jugaron perimetral. Pase. Penetración. Descarga. Cortina directa. Sale de mano izquierda. Lanza a Nahuel Santos de tres. Para convertir. Y tiene un tiro más. Juega de cuatro puntos para el tenor. De Lautaro Pérez. Fue la falta a la primera personal. La segunda colectiva en olivol mundial. Donde reingresó Leandro Tahuada. Al banco se fue Facundo. Issa Rualde. Issa Rualde. Nahuel para confirmar. Y confirma nomás la jugada de cuatro puntos quince. La ventaja que tiene Atenas. Llega a su punto número cinco. Nahuel Santos. Once a dos. En puntos desde la banca a favor de Atenas. Que está tirando muy bien en triples. Ocho de catorce. Cincuenta y siete por ciento de la efectividad. Y veintitrés a cuatro. Lo que va de este cuarto. Qué bien. Entró Modernel para recuperar otra vez. Felipe revierte Gannic. Galici. Modernel. Felipe. Galici. Felipe. Felipe también. Felipe corto. Galici. No pudo. Silva sí. Y a correr. Silva sí. Y a correr. Silva sí. Y a correr. Falta ahí a la línea. De Modernel la falta a la primera personal de Cristian. La primera colectiva en Atenas. Y venía embalado el balance. Y cuando recupera la bola se va el hombre de Aguada hacia el aro. Cuando le lleva a la derecha Cristian que sigue. Lo choca. Le agarra la mano. Vincola la falta. Va a volver Araujo en oligol mundial. Se va a retirar Emilio Taua. A ver, a ver. El primero del cachorro. Lucas Silva dentro. En este cuarto Alena. Tenas en triples. 6 de 8 puede ser. Cerró el segundo Silva. Y el rebote lo consigue Araujo. En este cuarto 6 de 8. Atenas en triples. Efectivamente. Otro rebote ofensivo que consigue oligol mundial. Araujo, Leandro, Taua, 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 Taua. Hay doble de oligol a 12. Dalitzi. Darnich o Darnel. Darnich. Dalitzi. Darnich. Modernel de 3. Otra vez Cristian. Qué locura lo del Moderno para el 2015. 9 puntos para Cristian Modernel. 3 de 3 en triples para él viniendo desde la banca. Y viene de la banca a sustituir nada menos que Zubic. Que es el hombre que tiene que descansar. Y cómo entró Modernel. Con todo. Silva de 3. No pudo. Pero otro rebote de ataque. Que consigue Lautaro Pérez para habilitar. Y que luego convierta Petriniu y Anguas. 1'40 por jugar en este segundo cuarto. Momento absolutamente ateniense en la noche. De los 28 puntos de oligol mundial exactamente la mitad. 14 son de segunda oportunidad. Aquí las faltas de Lucas Silva. La segunda personal. La tercera colectiva en oligol. Inteligente se le posteó lo sesó. Giró tenía ventaja a favor. Bien hecha la falta. Primeros minutos en la noche para Nacho Castro. En Atenas se retira Gadonich. Siendo el goleador del partido con 11 puntos. Con 14 perdón. Modernel pique y descarga. Felipe. Silveira atacó el aro. Y de falta que no le dan. Modernel recupera para Atenas. Amaga Cristian para un lado y para el otro. La descarga no es buena. Pide pie pero no le dan. Y a correr Lautaro. Y esto es falta. Antideportivo. De Ignacio Castro. La falta. La primera personal. La segunda colectiva en Atenas. Y para qué te traje. Diferencia de 13. Ahí se va. Clara la falta. Porque intenta cortarlo. Va con todo. Inclusive levanta la mano enseguida. No fue a pegar la bola. Bien cobrada por Dutta. Lautaro pronto para el primero. Que sí. A 12. Pérez y el segundo. Adentro también para ponerse a 11. Y la pelota será para Oliver Mundial. Reingresa Joaquín Rodríguez. En las alas negras. Al banco Felipe Silveira. Silveira. Silva. Leandro. Cortina de Pedrinho. Y ahora emparejamiento que le sirva a Oliver Mundial. Porque Pedrinho espera la pintura. Silva sin embargo rompe y va un segundo. Vale gol y foul. No. No vale. No vale. La tiene en la mano cuando la cuenta regresiva de la posición llega a cero. Dice Dutra. Ah para mí fue claro. La tenía en la mano cuando se perdió la burbuja al tablero. Ahora vamos a ver. Con esa toma espectacular de los compañeros. Ahí está la penetración. Cuando lanza. Ya está la luz prendida. Bien cobrado. Joaquín repone justo a tiempo para Galiczi. Último minuto del segundo. Cuarto en marcha. Joaquín Rodríguez. Modernel. Joaquín. Rodríguez también. Rodríguez corto. Leandro. Taboada. Revierte para Lautaro Pérez. Pérez para Lucas Silva. Silva se cuadra y lanza. Para. Tres entra y salió. Pedrinho no pudo. Rebote de Castro. La penúltima del segundo. Cuarto con ambos equipos. Que disponen faltas para dar. Modernel. Esta vez torcido. Primer triple que falla Modernel desde su ingreso. Así es. Tres de cuatro lleva oro. Y la última entonces es para Oliver. El Mundial. Silva. Hay falta para dar. Tiene dos a Tiena para dar. Y ahí hay uno. De Joaquín Rodríguez la falta. La segunda personal. Recién es la tercera colectiva en Atenas. Va a volver Emilio Tahuada en oligol. Va a salir Lautaro Pérez. Silveira por Joaquín Rodríguez. El cambio en las salas negras. Leandro y otra falta que había para dar. De Castro. La segunda personal. Ahora sí Atenas ya quedan colectivas. Roba, roba, roba Felipe. Roba, roba, roba Silveira. Leandro y Atenas. Leandro, un segundo. Leandro, 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 Leandro. Arroy, final. Final, un segundo. Cuarto absolutamente ateniense. Abrió tres el equipo de Segovia. Cuarenta y tres para Atenas. Treinta para Oliver. El Mundial. Pausa y hay triplazo de Macromercado. Ya volvemos. La explicación fue el banco, porque apareció Cristian Modernel en el goleo, en la defensa. Se hizo fuerte. No sintió el cambio, la salida de Zubic y su goleador, porque aparecieron otros jugadores. Garnic también apareció con algún triple. Y ahí sacó ventaja en el cuarto y seis, en un parcial de treinta, cuarenta y tres. Ventaja de trece para el Ateneense. Catorce puntos para Garnic, máximo anotador del partido hasta ahora. Nueve para Modernel, lo más destacado en Atenas. En oligol Mundial, nueve de Yangua, siete de Leandro Tawada. Fue final del primer tiempo en veinticinco de agosto. Gana la visita. Treinta y ocho para Olimpia. Veintisiete para el veinte. Lo curioso, en veinticinco de agosto, de esos veintisiete puntos... ¿Cuántos de McKinney? Veinticinco entre McKinney y Tirrell Brown. Ah, mirá. O sea que los uruguayos todavía no llegaron al zoológico. ¿De quién son? Eh, a ver, pará. Siempre, siempre la complicas una cosa de Cognago. Cognago, el Charlie. Si no, no es él. Es básico, ¿no? Sí, bueno, pero hay que buscar, gozo. No, prepárese. Siempre. Gagnic, torcido. Segundo tiempo en marcha por trece. Está ganando el conjunto de Atenas. Sale oligol Mundial. Leandro, Emilio, Silva, Araujo y Yangua, los cinco mundialistas que atacan. Emilio. Lucas, 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 Lucas. No. Rebote defensivo de Tashavec. Y ahora Galizzi. Joaquín. Pisando línea para dos. Afuera también, Yanguas. Leandro. Pedriño, que la pierde. Víctima de falta. De Gagnic. La falta, la segunda personal de Nacho. La primera colectiva en Atenas. Y ahí está el pase volado. Había ganado posición cuando baja. La falta de Gagnic sobre el brasileño. Tiros. Le dio tiros Dutra así. No creo que iba a tirar, pero lo respetamos a Dutra. Pedriño falla el primero. Pedriño el segundo adentro. Se puso a dos, el igual mundial. Ataca otra vez Atenas. Falta sobre su bicha ahora. De Lucas Silva es la falta, la tercera personal. La primera colectiva en Olivo del Mundial. Y trabajaron con paciencia porque triangularon. Buscaban de dónde habilitar a Zubitz. Que ahí hay una ventaja. Hasta que sacó la falta. Rodríguez. Tachavec. Y en el rincón Gagnic. Gagnic, Gagnic. Y pa, pa, pa. De Atenas. Para abrir ahora. 15 de ventaja. Llega a su punto número 17. El máximo anotador del partido. 5 de 8. 63% en triples para Gagnic. 10 de 20. 50% en el global para Atenas. Y se agarró confianza. Mejoró. Está claro. Con paciencia. Bien lanzado el triplo. Emilio ahora. Emilio no. ¿Cuántos puntos lleva Tabuada esta noche? Emilio Tabuada. Cero. momento de Atenas. Otra vez ganando por 15. Ataca a Agustín. A Galizzi posteado. Gagnic. Largo de afuera. Busca Tachavec. Gana Tachavec. 14 frescos para las Salas Negras. Tachavec. Zubich. Galizzi. Lewis. Zubich. Galizzi de 3. Tachavec. Pa, pa, pa. 18. Se va, se va, se va Atenas. 18 arriba. Va, el que alguien la mueve. En cuanto hay calidad de juego, concepto, táctica y técnicas se juntan para triangular con paciencia. Buscaron a Zubich abajo. Luego, el argentino de 3 ante la ayuda del brasileño. De Galizzi ahora es la falta. Es la segunda personal, la segunda colectiva en Atenas. Ahí está la tranquilación. El pase a George Conner. A Zubich. En el poste bajo. La descarga. Aleje para Gandic. En boca. Luego la penetración. Clara, la falta. Que lo reconoce el argentino. Lucas tiene 2. Bueno, 1 en realidad. Tras haber errado el primero. El segundo adentro para que Olivol se coloque a 17. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un tema con los 24. Bueno, conversa Correa con Dutra. Perdón. Sebastián de Carlos, conversa con Dutra. Así mira todo Masner. Se acerca a Lewis también a ver qué pasa. Ha bajado considerablemente la temperatura en la capital del país, ¿eh? Sí, sí, claro. Estamos en invierno, ¿no? Bueno, pero veníamos lindos. Hasta hoy, hasta ayer. ¿Estraño sabe lo que extraño? En esta cancha me trae grandes recuerdos. A ver. La estufita del Gato Verdó. Sí, pero no viene más. ¿Sabe quién llevó una estufa al fútbol el otro día? ¿Quién? El querido Jorge Muñoz. ¿Mirá? En las piedras una estufa igualita a la tuya, Gato. Mirá. Me están copiando, pero ya va a salir porque me la están reclamando los compañeros que la traigan. Y sí. Y qué etapa la del brasilero. De Zubic para Galici. Tachavec dejando para Joaquín. Rodríguez Lewis. Lewis. Joaquín. Joaquín. Y de falta se la dan y es antes. Abajo se ha reposicionado en ataque. De Leandro Tawada la falta la segunda. Personal, la segunda colectiva no llegó al mundial. Y en la maga, en la penetración, va hacia el aro. Leandro lo corta. Luego le hace otra falta para que no tire. Joaquín Rodríguez. Aquí Lewis. Zona 2-3, Olívaro. Lewis. Joaquín. Que no. Y ambas. Que sí. Leandro maniobra, pero a Olívaro le está costando mucho. Contra el punto de cancha. A ver ahora, Yanguas. Tapa notable Galici. Zubic a correr. No. Frena. Ay, Trastavilla. Y es víctima de falta. De Yanguas la falta la primera personal del brasileño. La tercera colectiva no llegó al mundial. Y yo tenía entendido que eso no se cobraba más. Porque fue Zubic el que busca la falta. Lo venía corriendo al brasileño. Se le pone adelante en el camino. Para sacar la falta. Habían dicho que eso se cobraba al revés. Pero habrá cambiado. Zubic. Cortó hacia el lado. Joaquín. 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 Falta ahí a la línea. De Lucas Silva la falta. La cuarta personal. Cuarta colectiva también en olivol. Quedan penalizaciones. Y qué bueno el corte. A traición por la espalda. Le ganó la línea al fondo. Ahí fue donde trabajó. Estuvo atento. Porque giró el cuerpo. Zubic lo esperó. En posición de correr corto. Cuando lo vio. Lo dejó solo. Para que le ganó la falta. Volvió Cajeli. En lugar de Silva. Joaquín que sí. También, también, también. Para que Atenas ahora saque máxima. De 19. Emilio Tampoco. Tasha Beck. 6 minutos le quedan al tercero. Y en este pasaje Gato-Atenas lo pasa por arriba. Al igual mundial. Y no puede reaccionar olivol. Está tratando. Pero está jugando inteligente Atenas. Porque cuando tiene el gol lo hace. Cuando no lo tiene no se apura. Mueve la bola. Todo desespera. Porque tiene sobre los 20. Zubic se iba con pelota y todo. Intentó hacerla rebotar. Pero no le salió. Por eso se la quedó Emilio. Está aboada. A la carrera. Y para tres. Torcido. Busca Cajeli. Falta sobre Juan Martín. La falta es de Agustín Zubic. La primera personal. La tercera colectiva. En Atenas. Emilio Tahuada no tiene puntos. Tiró para 21. 0 de 5 en triples para él. Y de extracción en el rebote. Defensivo de Atenas. Lo bloquearon. Ganó bien. Se metió entre los dos grandes. Leandro. Tampoco. Pide falta que no le dan Galicci. ¿Cuántos rebotes lleva Galicci? Galicci lleva 10. En total 7 son en defensa. Joaquín. Galicci. Reversión para Nacho. Gadnich. 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 20 puntos para el goleador del partido. Nacho Gadnich. 6 de 10 en triples para él. Y cuando ve trabajar un equipo así porque posteó al argentino. Luego el argentino giró equipas a 45. Es el pase a dos manos. A 45 grados para que aparezca solo. Pero con altísimo porcentaje comercial en que eso beneficia a la técnica y a la táctica. Enseguida consume el primer tiempo. Al igual que lo escuchamos. Pedro. Emilio. Ah, hombre. Ah, jugá para el lado de dos. Ah. Si el de Emilio ayuda. Ah, por él esté. Pásásela. ¿Está claro? ¿Está bien? Caja. Cuando empiece a jugar Lea. Ponele cortina a Tomás. Y cae para adentro. ¿Está claro? Juega más abierto. Para que tú puedas ir. ¿Me entiendes? Vale. Juega más acá. Y bueno, quiere accionar 22 puntos. Comento de meterse en juego. Cinco minutos. Solo dos puntos en cinco minutos. Eso es el equipo del igual. La semana que viene, al igual que esta, tendremos básqueto del televisado, martes y jueves. El martes, Urunday Universitario Unión Atlética, 20-15. El jueves, el partido televisado, va a estar en el Parque Valle, también 20-15. Jugarán Tabaré y Colón. Recupera Atenas en la salida, 24-24-24. Bueno, Gato. Si Olivo no reacciona ya, va a ser tarde. Y objetivos cortos. Trataba de llegar por lo menos a 15 puntos en este cuarto. Pelota sólido Atenas. Está bien en defensa, está bien en ataque. Está con todo. Olivo Zubic, que había tenido buen juego. Olivo que no le sale nada. La falta ahora es de Gadnich, la tercera personal. Cuarta colectiva en Atenas. También quedan penalizaciones. Está en cancha, Rogelio de León, en el equipo ateniense. El enojo de Tabar con Zubic. Se quedaba amando la boca. Porque en la penetración ahí está Zubic, se suelta la ayuda, le tranca la bola con el codo, le pega en la cara, se levanta enojado. Como diciendo, ¿qué haces? Mirá cómo va el partido. Bueno, ahí hablaron un poco, se solucionó. Leandro. Aguada. Nianguas. Ante Rogelio. No se entiende con Emilio y la vuelve a perder al nivel mundial que lleva un punto en 5 con 18 de este tercer cuarto. Y lleva 13 pérdidas en el partido. Tan solo 4 tiene el equipo de Atenas. En realidad son 2 los puntos del nivel mundial, producto de 2 tiros en 4 intentos en libres. De campo, nada. Zubic. Gato Perdomo, permítame decirle que para mí, a 14 minutos 20 del final del básquetbol, esto está liquidado. Y está dura, muy dura, por la parte de esta sonido Atenas. Está jugando muy bien como es el concepto y culmina bien todo lo que está haciendo. Doble y falta para el nivel mundial. Araújo, Araújo, Araújo y tendrá premio. De Rogelio de León, la falta a la primera personal. Yo lo vi calentar a Rogelio, pero ahora entró a la cancha para darle descanso al argentino. Al principio la información era que no lo iban a usar, como decía Len, pero lo puso un ratito. El tema que viene saliendo de un estado gripal, estuvo con gripe toda la semana pasada y bueno, a último momento se decidió que estuviera la hora. Joaquín, cuatro minutos para el final, 25 de la ventaja de Atenas. Recién era de 27 y ahora Zubich rompe, se manda y descarga. Felipe, 28, consigue. Zubich empuja, dice que no. Felipe, Rogelio, Joaquín, cachetazo que no, rebote defensivo. ahí no pudo invocar Pedrinho primero, Cageli luego tampoco. Falta ahora y libres para Atenas que puede recuperar 27. La falta de Leandro Tawada, la tercera personal, van a reingresar Isa Rualde y el juvenil Lautaro Pérez en el Ligo del Mundial. Y es lo que le sirve de Atenas por sesiones largas, defensas largas, que Oligol no aparezca con triple, ni un difau, que no le corra la cancha y luego llevar ese resultado que es muy favorable. Arrancó el segundo tiempo en el zoológico señor Alem Manebure. Y se pone en partido 25 de agosto, 38 para Olimpia, 34 para el 20, 6'30 y se acaba el tercer cuarto. Y acá Atenas se va, se va, se va, abrió 26. Lewis 27. Lewis 27. Se viene Santos en lugar de Lewis. Lautaro Pérez sigue moviendo las piezas Manner, pero su equipo no le encuentra a la vuelta del partido y acá roba Joaquín con pie. Yo no vi eso, ¿qué quiere que le diga? Y bueno, sí, primero un entrenador lo frena con tiempo. Ahí está. Cuando se va la bola, se la lleva Joaquín, entiende que hubo pie, por atrás, lo atacó bien, subí por un lado y por el otro, ahí se lo lleva. fue con la mano, no fue con el pie. Cajeli, Leandro, taboada ante Rogelio, jugó para Juan Martín, Cajeli, manotea Santos, tiene que buscar Lautaro, pierde la pelota, Pérez, se le queda Santos y a correr Joaquín, Rodríguez para Santos, Santos para Felipe, Felipe con Rogelio y Rogelio con Joaquín y Joaquín para Agustín y Zubich ante Pedrinho no se animó, Joaquín, Rodríguez, maniobra, se acerca y descarga, Nahuel, cinco, se abrió y se levantó, tiro hierro, Leandro, taboada, metió el embudo, la sacó a tiempo, Facundo y Sarrualde jugando para Cajeli que la baja y que descarga para Leandro, ahora sí, aleluya, dice el hincha de Olivo el Mundial, por fin, un gol de campo para el Mundialista en este tercer cuarto, ya no tenía uno, en realidad, aquel de Araujo con un 2 más 1, en este caso fue un triple, Joaquín, Felipe, Nahuel, ahora sí, 27, y mira cómo le responde, porque le quedó el triple, que no tiene apura, que no se animó, no es que no se animó, sino que no tiene apuro, por la ventaja que se va en el tanqueador, Cajeli ante Rogelio, bandeja que no, Zubic que sí, 1 y medio por jugar, en el tercero coincidimos, gato que esto está resuelto, ¿no? Está complicado, Manebúr, está resuelto, completamente, el año pasado vimos aquella, en cancha de Capitol, cuando lo Carlos dio vuelta, ante 25 de agosto, tiene el metro, a veces se dan remontadas, increíbles, y hubo una de unión atlética, con 25 de agosto, es verdad, bueno, el otro día, esa fue mortal, la de Capitol fue mortal, brutal, brutal, pero, acá hay una falta, que le permite a Tena, seguir aumentando desde la línea, estoy pensando ahora, el otro día, sin ir más lejos, se ha gobernado por 8, en cancha de Lagomar, faltando menos de un minuto, 57 segundos, lo empató y lo ganó en Alargue, y el otro día, perdía Lagomar, en su cancha, por 26, y lanzó la última bola, para empatar el juego, y marró, pero por 26, con la rañada, fue eso, con la rañada, en la cancha de Lagomar, Joaquín pone los dos, se vinieron en oligón mundial, Johnny Rodríguez, y el número 3, Ignacio Núñez, 29, sacó a Tena, y acá roba Zubic, y la va a hundir, y la hundió, van a levantar, aún más a la parcialidad, de Atenas 31, no era el partido, que me imaginaba Gato, en lo previo, y le van a abrir, en Atenas, está firme, porque se va insertando, el argentino, y lo llevó a que los demás, se hagan confianza, si bien, no es un jugador, de papel protagónico, que haga 40, hace jugar a todos, juega, enseña el básquetbol, a todos, cómo se juega, Joaquín, 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 Rodríguez, corto, y la última vez, para Oliver Mundial, de Johnny, para Facundo, y Sarrobalde, cambia de mano, acelera, se manda, y ataca, y ataca, y ataca, y descarga mal, afuera manda Joaquín, tres le van a quedar, a Oliver Mundial, en el cuarto, Lautaro tuvo que tirar, pero no le pegó a nada, y se acabó, se acabó un tercer cuarto, que sigue siendo, de absoluto dominio, para el club atlético, Atenas, 68, a 37, ya volvemos, 53 a 19, y el partido, va a entrar al último, ya resuelto, a favor del equipo, de Segovia Gato, y va cayendo, Oliver, fíjate que hizo, 18 en el primer cuarto, 12 en el segundo, y 7 en este, porque lo contrario, Atenas viene con todo, porque ahora, le corre la cancha, en boca de tres, y cuando no tiene gol, y ataque rápido, tiene la paciencia, para jugar la bola, sobre los 20 segundos, y encontrar al jugador, que está mejor, para alzar, con alto porcentaje, 20 puntos, para Gadenich, sigue siendo, el máximo anotador, del partido, 11 para Zubic, lo más destacado, dentro de una Atenas, en el cual Galici, ya tiene, 10 rebotes, acumulados, en el oligol mundial, lo mejor, pasa por las manos, de Leandro Tawada, y de Ianguas, 10 puntos, para cada uno, bueno, observan ustedes, la alineación, con la que el oligol mundial, sale a jugar, el último cuarto, hablando, de que Mahner también, entiende que esto está resuelto, y lógicamente, ya pone a descansar jugadores, oligol, que vuelve a jugar, el próximo día, martes, visitando a Olimpia, Isarualde, Cajeli, Cajeli, a fuego, Modernel, Castro, justamente hablando de Olimpia, 2'30, para el final del tercer cuarto, 47, para las alas rojas, 36, para 25 a 1, recupera tranquilidad, Olimpia, en el zoológico, entonces, cuando aquí sale Castro, Nacho, Lewis, Castro, en el rincón, Nahuel, Santos Amaga, descarga, y pierde la pelota, Isarualde, el que recupera, y a correr, ahí se le trabó, cuando puso a hacer la faja, jugó para Johnny, Johnny, Johnny Rodríguez, pa, 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 para Olimpia, la 28, y la mano está de Johnny, hace dos o tres partidos, que está en el plantel, lo fueron a buscar, y bueno, esa mano, no se olvida, jugador que ascendió con la tierra, el año pasado, de tercera al metro, aquí Rogelio, Santos pasa mal, no se entendieron, con Modorner y Lewis, Cajeli, Lautaro, Lautaro, falta, y pelota para Olimpia, de Modorner, la falta, la segunda, personal de Cristian, la primera colectiva en Atenas, y dura la falta, falta de lanzamientos, cuando iba penetrando, le da dos tiros a Olimpia, el mundial, avienta el primero, Lautaro, los dos, Castro, víctima de falta, de Lautaro Pérez, justamente la falta, la segunda, personal, la primera colectiva en Olimpia, Lewis, modernel, Lewis, Lewis, que locura, lo de Atenas esta noche, en triples, 29, recupera el equipo de Segovia, y tiene 15 triples acumulados, 15 de 30, para Atenas, ¿cuánto es la diferencia? 29, ahí está, tiene 27, ahora 24 puntos más, producto de triples, que su rival, modernel, afuera, manda la pelota, Núñez, Núñez, se le escapa, bueno, Castro no la pudo traer, hizo una pérdida, otra vez, hizo cambiar la bola de lado, no encontró, la pérdida y el cambio, reingresa Gadnich, en Atenas, sale Castro, y esto, siga, siga, Lautaro, qué lindo doble de Pérez, 7,40, para el final, reclamaba pelota afuera, la gente de Olivo del Mundial, en cualquier caso, recupera el mundialista, y ahora Isarualde, a Cundo, hasta abajo, tapar Rogelio, y se la queda de León, Modernel, Lewis, Lewis llegó hasta abajo, Cajeli quiso tapar, pero termina en falta, sobre Nicolás, de Cajeli, la falta, la segunda personal, la segunda colectiva, no llegó el mundial, y bueno, le puso un pelímetro, chico, llegó el mundial, con jugadores que quieren, minutos, ganarse minutos, fue hacia el aro, en la etapa de Rogelio, la salida rápida de Atenas, que ahora sí, no llegó, comió la cancha, la falta, sobre Levis, que va la línea, ¿será 26? Son 26, los puntos de ventaja, que tiene Atenas, a 7, 17 del final, de Modernel, es la falta ahora, la tercera, personal de Cristian, tercera colectiva, también en Atenas, y los cambios, le dio más intensidad, olígol, corre más la cancha, a pesar de la ventaja, bueno, la juventud, que se queda en los subgrutos, fue final, del tercer cuarto, en Villa Dolores, gana por 14, Olimpia, 52 a 38, de 25 a 8, y eso que se había puesto, a 6, 25, en un pasaje, en el tercero, pero lo cerró, mucho mejor Olimpia, que se encamina, se encamina, faltan 10, Garnic, Modernel, Garnic, Nahuel, la versión que llega, para Lewis, la saca para Modernel, corto lanzamiento, de Cristian, la correra ahora, olígol mundial, con Issa Rualde, pacificado, para que corte Núñez, al aro, oble de olígol, 24 minutos, minutos de Segovia, que no quiere cosas raras, y ve como olígol mundial, reduce la desventaja, y ese pase, se llama paseo, un látigo, a una mano sobre el hombro, mano derecha, cruzado, de pique, al que corre por el lado opuesto, porque el 2 corre por el lado de él, el 3 corre al lado opuesto, y ahí vino el pase, de pique, bien hecho, para que penetre al gol, y Atenas, que consume ese primer tiempo. Si ahí, está más claro, el uso de las tomas, no después juega tranquilo, que jugamos todo el partido, no tenemos una forma de jugar, ahora, regalamos por más de 20. no se ofensiva, niño bajo, de la siguiente forma, Cris, Talla, Nico, Nahuel, ponés acá, Talla, bloqueo, Cris, mejorá, ponemos acá, Talla, después del bloqueo, cae, ¿está claro? Gannic, recibí la bola, bloqueo en velocidad, Cristian, Pop, Talla por línea final, pero muchachos, es defensivo el juego, todo lo que hicimos, estamos pasando ahora, vamos, no nos borra, más duro, dale, vamos. Y bueno, defenderlo un poquito, se le pusieron a 24, tomar medidas, que no sea tarde, y en el otro tiempo, usó el primero, en la cara luego, que sigan jugando igual, con un subestime, que la diferencia, más de 20, no quiere sorpresas, un entrenador de Atenas, la llave que volvió, lo presionan, pero juega para Lewis, el brillante de Barnawell, Santos, abajo con Modornell, paciencia, lo pone Cristian, jugando para Garnic, Nahuel, Nahuel, 27, para evacuar, cualquier tipo de sospecha, de que Olivo el Mundial, pudiera traer esto, y lo que siempre, sale el tiempo, con un triple, la tranquilidad, 12 puntos, para Santos, 3 de 4, en triples para él, Tashabek, 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 Modernel, se enojó Tashabek, porque no le pintaron faltas, Gatmich, Modernel, y en el rincón, Nicolás, corto lanza, Tashabek, con qué timing, logró puntearla, con la yema de los dedos, allá en las nubes, cuando venía cayendo, la bola, arriba del aro, el raro, ver esa jugada, en el metro, 7 puntos, para Galizzi, todos, de segunda oportunidad, llegó a su rebote, número 11, y ahí está, mira el rebote, ahí fue, arriba del aro, con la yema de los dedos, la puso el aljuntino, de Modernel, fue la falta, la cuarta persona, mal pase de Cajeli, recupera la pelota, el conjunto, va a teniencia, 5'20 del final, Lewis, se tira de cabeza, y recupera ahora, Tashabek, en el rincón, Cristiana, abajo, Tashabek, 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 y Giyer, que le mando falta, Galizzi, Lautaro, afuera, lanzamiento de Lautaro, Modernel, 4'50, para que se acabe, esta noche, que se ha hecho muy larga, sobre todo, para el gol mundial, ¿no? De Johnny Rodríguez, la falta ahora, la primera, personal, la tercera, colectiva en Olivo, y se hizo larga, y es una pesadilla, porque en ningún momento, al no ser el arranque, el primer cuarto, que fue todo para el gol, luego le costó, ponerse el juego, y a Tener, aprovechó, porque está en un buen momento, porque trabaja bien, con buenos conceptos, en equipo, para sacar la ventaja, y ahora poner a todo el banco, superiente en cancha. Se vino con la 20, Ignacio Gallardo, primeros minutos, en la noche en Atenas, también reingresaron, Silveira, y Rogelio de Márquez. Silveira, Modernel, Modernel, tapa, Lucas Silva, y Cerro Alde, de faja jugó, para Núñez, 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 Núñez a la línea. de Cristian Modernel, la falta, la quinta, se va. y ahí está, la penetración, y ahí está, para Núñez, para Núñez, para Núñez, y ahora, que le haga la falta. Y más allá de su salida por quinta, muy bueno lo de Cristian Modernel, cuando entró en el segundo cuarto, fue que Atenas empezó a estirar la ventaja. Y yo creo que fue el causante, de que saque la ventaja, Atenas, en ese momento, a pesar de la salida de Switch. Nueve puntos para él, tres de cinco en triples, en su lugar, se vino el número, treinta y cuatro, el juvenil, Márquez. Todos los puntos de triples, ¿no? Había arrancado tres de tres, termina con tres de cinco. En cualquier caso, ¿cuántos recuperos tiene, por ejemplo, Cristian Modernel en su haber? Dos. Cinco tiene Lewis, catorce en total Atenas, una barbaridad. Es que la cantidad de pelotas que ha perdido el Mundial, también es mucha. Oligoy tiene dieciocho pérdidas, contra tan solo ocho de Atenas. Afuera, lanzamiento de Núñez y el rebote para Atenas. Gallardo jugando adentro para Montes. Santos tiene que tirar, tiró y erró. Tres minutos para el final, treinta. La paliza de Atenas. Y eso que arrancó ganándole igual el Mundial, que es a doce. ¿Le digo una tontería o no le digo una tontería? 78-40, se la digo yo. Sabe cómo lo conozco. Sabe cómo lo conozco. En los últimos 35 minutos, bueno, todavía no terminó. Un beso grande para Beatriz. Está muy pendiente de su hijo. ¿Usted ya sabe con quién va a hablar, perdón? Sí. ¿Con quién? ¿Cómo dijo usted? ¿Con quién va a hablar? Con el goleador del partido. ¿Con Gandich? Correcto. Bueno, para la alegría de su mamá, que está muy pendiente. Exacto. ¿Qué bien estuvimos? Entonces, felicitaciones. Vuelve Castro en Atenas, se retira Santos. En oligol mundial ingresaron con el 13 Leandro Zapata y con el 8 Agustín Caldas. ¡Vuelve Castro en Atenas! 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 Castro, Felipe Silveira, Nacho Castro a distancia y para dos, por toque. De Caldas para Lautaro. Lautaro que traba la pelota, logra descargar. Muñiz media vuelta y para dos. Rogelio a las alturas. Dos minutos para el final. Rogelio que fuera clave en la victoria que Atenas consiguió como local frente a Estocolmo cuando perdía hasta por 13 en el tramo final del tercero. Lo terminó ganando. Y aquel día Rogelio sí puso un triple que hoy no pudo invocar. 6'30 para el final del partido en Villa Dolores. Va a ganar Olimpia que vence 60 a 42 a 25 de agosto. Ojo, Banugre. ¿Qué? Ojo, ¿qué? Sí. 6'30, 18 arriba Olimpia, ojo. Hemos visto algunas cosas similares en el metro. Sí, pero con este 25 de agosto lo dudo profundamente. Bueno, ¿usted ya lo firmó? Yo lo firmé. Si pasa lo contrario... ¿Qué? No, no voy a decirlo. ¿Qué? Ah, ah, ah. Ah, veo como chico enseguida. Porque usted es muy traicionero. Yo todavía sigo esperando algo de usted. ¿Perdón? ¿Usted sabe? No tengo idea. Y usted tampoco sabe. Ah, 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 ah. Ahora entendí. Ahora entendí, ahora entendí. Voy a seguir esperando, ¿no? ¿Usted quiere que yo, de alguna manera, confiese con la audiencia o la teleaudiencia? Que me llevó al error. Que lo induje al error. Exactamente. Me disculpo públicamente con usted y con todos aquellos que nos están acompañando. Muy bien. Porque yo tenía entendido que Rogelio hoy tampoco iba a jugar. Sin embargo, está, como lo pueden ver. Yo lo vi calentando cuando tenía esa información, pero... Yo también. Por eso no lo iba a decir. El hombre desde atrás, convencido. No, no, no. Tampoco... Sí, sí. Convencido. Por eso me llevaste al error. ¿Sabés lo que diría Rombay en este momento? A ver. Parte de la culpa fue mía. No todo. Puede ser. ¿Te acuerdas, no? Parte de la culpa fue mía. Sí, claro. Si la habrás bailado, Manebur. ¿Cómo? Cantamos y todo hoy. Meneando al banco. Meneando hasta el piso, Manebur. Sí, vio para todo hoy. Bueno, se acaba el básqueto a la vida. Sí, amigos, por 28. Atenas aplasta, olivó el mundial. Festeja la gente de Atenas que llega al cuarto triunfo en ocho presentaciones. Para quedar en registro neutro y seguir soñando. ¿Por qué no? Con meterse entre los ocho de arriba en un campeonato que está por demás parejo. Y con esta calidad de juego, el pasado también lo ganaron bien. Puede soñar cómodo meterse entre los ocho porque todavía tiene la ausencia de planes. Que no jugó, pero muy bien Atenas hoy. Lautaro, sí. También Atenas no va a atacar. Olivo el mundial no va a defender. Dutra recibe la pelota y es el final final. Final del básquetbol aquí en la Reborges por la octava fecha del Metro 2023. Finalmente por 26 ganó Atenas. 82 para las Fadas Negras. 56 para el olivo el mundial Alen. 20 puntos para Gagnic. 6 de 8 en triples para él. 11 para Zubich. 12 para Santos. Lo más destacado en el ganador en el perdedor. 10 para Leandro Tawada y Pedro Iangua. Gracias Banebur, gracias Matías Gato Berdomo. Y ganó y ganó bien. Si bien el primer cuarto lo perdió 18 a 15 luego. Fue todo de Atenas, del banco, en contra de Soluciones. Vino Cristian, fue mejor la rotación. Ahí sacó ventaja. Se hizo dueño del juego que la fue estirando para llegar cómodo. Al final 8-2-5-6. En el segundo cuarto, a puro triple Atenas empezó a marcar el camino. Camino que terminó de allanar en el tercero. Y ya para el último, la sensación era que el partido estaba liquidado. Algo que se confirmó con el correr de los minutos. Y ya se prepara para charlar con nosotros. Yo podría decir, uno de los hombres más importantes que tuvo Atenas esta noche. Porque empezó a marcar el camino a puro bombazo. Celebrándolos y haciendo levantar también a la hinchada. Ya se prepara para charlar con Horacio, el Gato Berdomo, el Nacho. Ignacio Gatnich. Mal llamado por algunos Gatnich. Adelante Gato. Bueno, felicitaciones goleador del juego. Buen triunfo para Atenas. Sí, sí, sin duda. Los necesitábamos porque habíamos arrancado medio flojos. Pero aparte no tenemos a Luchi. Y bueno, era una oportunidad también para que el equipo ahí encontrara más cosas. Además de él, que es un jugador importante para nosotros. Y bueno, por suerte pudimos ganar. Y bueno, eso te da la chance también de que tengas más minutos. Y que lo aproveches como lo aprovechaste. Hoy, si bien al principio un poquito enredo, luego te enderezaste. Principalmente en la conducción y también en el goleo con altísimo porcentaje. Sí, hoy entraron por suerte. Y bueno, hoy me toca un poco suplir al Luchi en algunas cosas. Y bueno, por suerte el Paleta confía en mí, el equipo también y van saliendo. ¿Qué se siente jugar con el argentino? Que creo que es un jugador que yo decía hoy, aporta muchísimo porque es un jugador de equipo, no de rol. Sí, aparte es un señor, la verdad, súper profesional, de contra predispuesto, siempre positivo. Y que bueno, entiende que todo el tiempo deja de lado el lucimiento personal porque es un tipo que quiere ganar. Y está primero eso, te das cuenta de todo. La verdad, un crack. Sí, yo lo decía, que a veces no lo buscaban y cuando lo buscaban juntaba, descargaba. Y hoy juegan muy bien porque derrotaron bien la bola. Cuando él hacía el esquipaje, cruzaba 45, aparecieron los triples. Y Olimpia y Atena concretó un juego muy bien jugado. Sí, clave defensivamente. Lo bajamos 30 puntos en el equipo. Y bueno, creo que eso es a lo que tenemos que apuntar, ¿no? Bajarle a los equipos a lo que podamos y seguir rotando la pelota y más con él ahora. Yo creo que en el arranque, con ese cuadrado 1, sobre Leandro que no le dio el resultado porque iban 10 a 2. Enseguida se vino el cambio y ahí en el hombre a hombre dominaron totalmente el juego. Sí, enderezamos ahí. Es verdad, habíamos preparado eso y bueno, a veces sobre la marcha no funcionan las cosas. Y tuvimos que cambiar, por suerte salió después. Sí, son cosas que pasan porque empezó bien de triple Olimpia. Era Olimpia y ahí le complicó el cuadrado 1 que a veces lo transformaban en rombo. No le dio el resultado, pero sí, salieron al hombre, se van al juego y del banco apareció Cristian. Cristian, que anduvo muy bien, se juntó contigo y que vos ahí sí te enderezaste para chavarse el triunfo. Sí, sí, sí. Cristian, un amanazo también. Tuvimos buenos porcentajes hoy, bueno, eso ayudó mucho. Bueno, felicitaciones, gracias por tus palabras. Te dejo para que saludes y a seguir en la senda del triunfo. Dale, muchas gracias. Bueno, sí, un saludo a mi vieja, mi viejo que vino a verme hoy. Y bueno, a mis amigos que están mirando, a algunos que están en la tribuna. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba Nacho Gatnich entonces, gran figura.